El otro día que vine les decía al final que quería darles una alegría y la alegría es que por fin, después de 80 años, en un gobierno se sentaban comunistas y que con ellos había una esperanza. Dos cosas importantes, primero esa esperanza de transformación y segundo que este país había avanzado. Probablemente eso sea el hecho más novedoso de estos diez años. Luego las dificultades, pues ya las conocéis todos, están ahí. La principal está de este virus que nos ha caído encima, de unos dirigentes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento del Partido Popular que parecen enloquecidos, a los que nadie entiende, a que día a día ya no sabemos qué hacer los ciudadanos de a pie para protegernos del virus, de una sanidad tan cansada de abordar eso y de esas dificultades que estamos viendo. Pero la alegría era esa. O sea, si hay una alegría que darles a ellos hoy, es esa. Que por fin, después de tantas luchas, este país comprende que un gobierno en coalición entre el Partido Socialista y la izquierda, y la izquierda es posible y que eso nos va a ayudar mucho y que eso es el futuro, ¿no? Y eso es lo que yo quería a ellos decirles y creo que ellos se acuerdan. Por su parte, yo creo que a ellos nos darían una sola respuesta, probablemente, ¿no? Para resumir, que serían que nada se regala, todo se conquista y que luego además hay que defenderlo. Y eso es lo que ellos dirían, como yo creo que dijeron desde siempre, ¿no? Y, bueno, pues a todos muchas gracias por haber venido aquí y nos veremos siempre en estas batallas, ¿no? Adelante todos. Hoy el debate que tenemos con la pandemia por parte de los ultraliberales es la misma. Ponen por delante la libertad económica por delante de un derecho fundamental como es el de la salud. Este es un escenario en el que encontramos y por eso yo quiero comprometerme también, comprometer también a las obreras justamente en esa lucha. En fin, Marcelino era de la estirpe de los grandes luchadores de Mandela, de Lula, que hemos, hace dos días le hemos felicitado por su destino aniversario y desde luego de Pepe Mujica. Y como ellos pensaban que la política estaba hecha para traer la felicidad al pueblo. Y en eso estamos. Por eso que Marcelino es un referente de la clase obrera de este país, es un referente de las comisiones obreras, es un referente del pueblo hispano. Marcelino, Josefina, tantos hombres y tantas mujeres que se simbolizan en sus personas, trajeron lo mejor de nuestro país, trajeron lo mejor de nuestra tradición histórica al hecho concreto, a esa lucha en la fábrica, a esa lucha en todas las instituciones. Por eso honrarlos, por eso recordarlos, es un ejercicio de justicia. Que nadie nos robe esos ejercicios, que nadie pretenda que nos desviemos del camino adecuado. Y ese camino nos lo marcó Marcelino con aquella frase imborrable, aquella frase que permanecerá siempre en nuestros corazones y en la lucha. Siempre adelante, siempre a la izquierda. Hoy, cada vez que un ministro o ministras de Unidas Podemos llevan al boletín oficial del Estado una ley para favorecer, garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país, Marcelino Camacho está presente. Hoy, cada vez que la izquierda, que el movimiento sindical, que nuestro pueblo para al fascismo, para al neofranquismo, Marcelino Camacho está presente. Hoy, cada día que organizamos la resistencia, el apoyo mutuo de nuestro pueblo frente a la crisis, frente a la pandemia, Marcelino y Josefina están presentes. Este acto de hoy, de décimo aniversario de su siembra, simplemente es para recordarlo con más fuerza, porque nunca hemos perdido de vista sus enseñanzas. Su enseñanza y su ejemplo. El ejemplo de Marcelino luchando por la legalidad republicana, la legalidad constitucional. El ejemplo de Marcelino aguantando los campos de concentración. La huida de Marcelino hacia la resistencia y la lucha en el exilio. La vuelta a nuestro país en pleno franquismo para organizar las comisiones obreras y para organizar al Partido Comunista de España. Su pase por la prisión convirtiéndola en una escuela de formación y un ejemplo de resistencia contra la dictadura, contra todos esos que hoy se empeñan en seguir defendiendo, desgraciadamente, el franquismo en nuestro país. Y el Marcelino, padre de la democracia, padre de nuestras libertades públicas y de nuestros derechos. El Marcelino, diputado del Partido Comunista de España que defendió con fuerza la ley de amnistía y las leyes laborales. Marcelino está hoy más presente que nunca, Josefina están hoy más presentes que nunca, son parte de nuestra historia y nunca van a poder nadie borrarnoslo. Yo creo que Marcelino también es el ejemplo de que a la institución se puede ir con corazón, de que a la institución se puede defender el orgullo de clase, que además en la Comunidad de Madrid estamos viendo que cada vez que reivindicamos o hablamos de la lucha de clases nos quieren hacer parecer que es algo del pasado y si hay una comunidad autónoma donde está patente y más vigente que nunca la lucha de clases es en la Comunidad de Madrid. Recordamos el ejemplo de Marcelino leal a los principios de la clase trabajadora, leal a defender una vida digna y hoy más que nunca tenemos que decir las generaciones que venimos por detrás para nosotros y nosotras es un referente. Sabemos que son tiempos difíciles pero yo creo que el mayor reto es seguir el legado de referentes como tenemos en las comisiones obreras en el Partido Comunista y en Izquierda Unida que en tiempos difíciles dieron todo lo mejor de sí mismo y hoy nos toca a nosotras seguir dando lo mejor para defender a nuestra clase. Muchas gracias compañeras. Las organizaciones que hoy participamos en este evento somos también parte de una familia, somos una familia con una visión del mundo progresista, socialista que pretendemos cambiar y corregir muchos de los errores que asolan a nuestra sociedad hoy en día. Seguro que se llevaba una gran noticia sabiendo que hay organizaciones con influencia para cambiar las cosas en las instituciones, en la calle pero también con hitos y símbolos muy importantes como es el hecho, permitidme que lo diga hoy aquí, de que precisamente el Ministerio de Trabajo esté ahora mismo comandado por una mujer, Yolanda Díaz, que es parte de esta gran familia de la que estamos hablando hoy aquí. Por varias razones. Primero porque significa que las siglas del Partido Comunista están en el Gobierno de España y en segundo lugar porque también se trata de una mujer en nuestras organizaciones políticas y señala los nuevos cambios y los nuevos retos que tenemos que abordar. Termino ya. Son retos que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando distintos a los que enfrentó Marcelino. Algunos son los mismos, otros son los mismos. La barbarie también tiene otros rostros, la barbarie también tiene otro lenguaje, pero sin duda saber recoger ese legado, saber utilizar y poner en valor lo público, la lucha colectiva, como han dicho los compañeros que han hablado previamente a mí, creo que será la mejor brújula para seguir luchando por aquellos mismos motivos por los que lucharon personas como Marcelino, a las que debemos toda la gratitud por el compromiso social expresado y toda la gratitud por seguir enseñándonos todavía diez años después de su marcha. Muchas gracias, salud y república. Tenemos aquí hoy a dos personas que forman parte del Gobierno de España. Y es para nosotros y para nosotras, para las comisiones obreras, un honor contar hoy aquí con una representación del Gobierno de nuestro país, reconociendo una figura imprescindible como es Marcelino Camacho. Pero creo que las dos personas que forman parte del Gobierno de España interpretarán bien la licencia de decir que creo que es también un honor para el Gobierno de este país formar parte hoy del homenaje a Marcelino Camacho porque considero que Marcelino Camacho es una de las figuras más relevantes de la España del siglo XX. Y Marcelino Camacho representa en la primera fase de su vida esa lucha contra el fascismo, en la guerra que se perdió en España y en la guerra mundial que se ganó en Europa y en el mundo. Y Marcelino Camacho representa también a los grandes resistentes en la lucha contra el franquismo en la segunda mitad del siglo XX. Porque Marcelino Camacho, contribuyendo junto con otros muchos a organizar aquellas incipientes comisiones obreras, fueron capaces de leer el momento histórico que vivía España. Fueron capaces de leer que el eje de rotación geopolítico del mundo había cambiado y que las políticas que los países occidentales habían abandonado a su suerte a la oposición democrática española y evidentemente a la segunda república española. Y fueron capaces de leer un momento histórico en la década de los 60 y en la década de los 70, donde las movilizaciones que se empezaban a generar en el país al calor de un desarrollismo que hacía que la clase obrera reivindicara sus mejoras en las condiciones de trabajo, estas reivindicaciones no fueran sólo reivindicaciones legítimamente materialistas, sino que tuvieron una vertiente sociopolítica que hilaron la lucha por las mejores condiciones de trabajo con la recuperación de la democracia, los derechos laborales y las libertades sindicales. Y aquellas comisiones obreras en los años 60, en los años 70 y la posterior legalización fueron claves para explicar la transición a la democracia en nuestro país, que no fue concedida, que tuvo distintos proyectos, que trató de perpetuar una especie de franquismo sin franco a través de la figura de Arias Navarro, que tuvo que descarrilarse desde la lucha obrera, desde la galerna de huelgas, desde los sucesos de Vitoria, desde los tiros en Ferrón en el año 72, desde una ingente pelea desde las calles que desarrolló la parte más concienciada de la clase obrera de este país. Y después de haber soportado el exilio, la cárcel, la represión, la falta de libertades, tuvieron la inteligencia política de entender que no se podía permitir una vez descarrilado el primer proceso de transición en falso, no se podía caer en las provocaciones involucionistas que se concretaron en los atentados de Atocha y había que apostar por ese sistema democrático con sus imperfecciones, pero que permitió a este país equipararse a otros sistemas democráticos a lo largo del tiempo de nuestro entorno europeo. Y esa visión política, esa visión de sindicato sociopolítico ligado al centro de trabajo, pero con idea de transformar la sociedad, la ejemplificaron, yo diría que generaciones con un indiscutible mérito sindical y mérito político que ejemplifican, como muy pocas personas, Marcelino Camacho. Arriba, parias de la tierra, empiezo a hereditario. Atruena, la razón en marcha, es el fin de la presión. El pasado hay que hacer añitos, regiones clava y a vencer. El mundo va a cambiar de base, que no es nada de hoy todo antes de". ¡Arrutémonos todos en la lucha final! El género humano está internacional, agrupémonos todos en la lucha final. El género humano está internacional, agrupémonos todos en la lucha final.